Zaperoco Recordando Al señor Gilberto Zaperoco Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir Perdóname, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Estar sin ti ha sido amable Perdóname, perdóname Porque me tuve que perder Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Porque estaba equivocado, ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Porque ya no aguanto más, por eso vuelvo buscando la paz, suplicando Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Sin rencores, sin reproches, sin culpables, inocentes, comencemos otra vez Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Te estoy pidiendo una tregua, mi corazón se rindió de luchar contra este amor Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Porque ya no aguanto más, por eso vuelvo buscando la paz, suplicando perdón Pido la paz para esta verdad, amor perdóname Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra solo por el corazón Perdóname, perdóname Perdóname, que no puedo vivir si no estás aquí Me hace falta tu credencia, para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir Un poco más, ya lo mejor nos comprendemos Hemos vuelvo, vuelve a mi yo, te lo ruego Perdóname, perdóname Si acaso te ofendí, perdón Si acaso te fallé, perdón Pero ya no aguanto en la situación Tienes que me tienes triste Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba Poquito a poco, poco a poquito Regresa pronto que te necesito Me estoy muriendo sin verte Créeme, para mí sería la muerte Que no estés al lado mío Yo me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme, como te quiero Quéreme, es mi desvelo La preocupación que tú no estás conmigo No es broma lo que te digo No, no te creas que esto es broma Tú eres la única persona Óyeme, que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo El sentimiento profundo El que me obliga a cantarte A llorarte, a rogarte, a implorarte A decirte Que no me deje morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé Otra vez para pedir de una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Y oye cómo va Y ruego Te vine a pedir Muchacha Oye cómo va Y ruego Te vine a pedir Muchacha Que no me deje tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a sola Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quiereme Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no es cosa sencilla esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor y derroche Vine a pedir casi casi de rodillas Que me traves un poquito mejor Esta noche con saber ojo Te pido Perdóname 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 ¡Gracias!